Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Jaco, y bienvenido. Gracias. Ricardo se encuentra por acá. Ana Jurado, bienvenidos. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Isabel, bienvenida. Buenas noches. Vamos a esperar unos, unos cuantos minutos, ¿Verdad? Para ver si se logran conectar sus compañeros. No sé si los que ya están acá, pues, eh, ya revisaron el material para la clase de hoy o, o si tienen alguna duda, no sé, en lo que logramos comenzar. No. No. Ok, no hay problema, Isabel. Esperemos que, eh, puedan hacer la tarea, ¿Verdad? Y, este, solamente una persona me, me logró mandar la tarea. ¿Verdad? Este, vamos a ver el día de hoy, a ver si se pueden poner al día, ¿Verdad? Con lo que nos toca ver, y, pues, eh, vamos a ver si todavía se logran ganar el punto, ¿Verdad? Eh, Irving, bienvenido. No sé si me alcanzan a escuchar. Muy bien, me confirman si ven mi pantalla, por favor. Gracias, Jacob. Ok, muy bien. Bueno, el día de hoy, ver, no, siguiendo con esta línea de videos, ¿Verdad? Y tutorías, eh, buenas noches, Miriam, bienvenida. Siguiendo con, eh, esta serie de videos, vamos a comenzar el día de hoy, ¿Verdad? Con la segunda clase de la sección dos, es decir, la clase número seis. Vamos a comenzar acá, viendo el tema, ¿Verdad? Que se llama lista de validación con función buscar V, ¿Ok? Le recuerdo a mi nombre, Carlos Mauricio Galdame González, soy técnico en ingeniería sistemas, y, pues, estoy acá con ustedes, ¿Verdad? Para servirles en cualquier duda, en cualquier problema, y, sobre todo, para despejar dudas, que es lo más importante a desarrollar. Eh, me gustaría saber quiénes de los presentes, eh, hicieron, eh, la tarea de ayer, más, sin embargo, no la pudieron mandar. Me gustaría saber, eh, si gustan, levanten la mano, para ver quiénes lo hicieron. Ok, pueden levantar la mano de, de Zoom, para verificar cuántas personas hicieron el ejercicio. Ok, miren, sí, aquí la tengo, miren, excelente. Ajá, los demás. Muy bien. Muy bien, recuérdense que deben de ser los ejercicios, ¿Verdad? Acuérdense de que no somos, eh, si no practicamos, ¿Verdad? No podemos nosotros, eh, eh, decir que podemos hacer algo, puesto que tenemos el impedimento de que solamente tenemos el, eh, la teoría, y eso, eh, es muy importante. Para mí siempre, siempre ha sido una, voy a hacer un paréntesis, para mí siempre ha sido muy importante el que todas las cosas se puedan equilibrar, ¿Sí? La justicia, ¿Verdad? La igualdad, ¿Verdad? Porque a veces no es bueno darle mucho a un ámbito que a otro. Lo mismo es en el aprendizaje. Tiene que haber un balance, un equilibrio, ¿Verdad? Entonces, eh, estamos acostumbrados a de que tenemos modelos de aprendizaje donde estamos teniendo el impase de que tenemos un 80-20 con respecto a la práctica, ¿Verdad? Y, este, tal vez las personas pueden hacerlo, pero cuando ya nos salimos del enfoque de la práctica, o nos salimos un poco, o nos vamos al margen del enfoque que se está viendo, pues las personas no pueden hacer los ejercicios, ¿Sí? Es decir, que yo le estoy diciendo a mi estudiante, eh, tengo un recuadro, un cuadrado imaginario, imagínenselo, y solo ahí puedo hacer las cosas, fuera del recuadro, yo no puedo hacer las cosas, en cambio, manejando la teoría, equilibrando con la práctica, claro está, entonces nosotros podemos tener personas que sí, que sí pueden estar dentro del cuadro, pero que también son capaces de analizar y poder llegar a conjeturas que le permitan resolver problemas, ¿Sí? Entonces, para mí siempre ha sido 50 y 50, 50% de teoría, 50% de práctica, pero en este caso, ¿Verdad? Aquí es totalmente diferente, ya que nosotros estamos viendo una metodología de aprendizaje totalmente distinto, pero igual, yo les recomiendo, ¿Verdad? Que si ustedes se van por el paso de contestar los exámenes, y está bien, no hay ningún problema, ustedes se quedan con el conocimiento teórico, pero ¿Qué pasa con la práctica? Si ustedes no practican, si ustedes no ponen en práctica, lo que vemos, lo que hacemos, entonces, cuando a usted se le presente un problema en su, en su empleo, que necesita de Excel, claro está, se va a ver complicado, va a tener que hacer muchas cosas para poder obtener un resultado fiable, ordenado, y funcional, que es lo más principal, es lo principal. Vamos a continuar, vamos a continuar entonces acá, ¿Verdad? Como le decía, el índice de ahora, vamos a ver el objetivo de esta clase, vamos a desarrollar la temática, vamos a ver un ejemplo, que vamos a revisar un ejercicio, una sección de preguntas, si ustedes tienen preguntas, vayan apuntándolas por ahí para ese momento, y si no, pues, en la marcha también les puedo dar un espacio, hoy vamos a tener mentímeter, espero que estén listos, ¿Verdad? Hoy tengo la participación de siete personas, y por último tenemos el cierre y la conclusión. El tema de hoy, como les decía, es lista de validación con función buscar V. Si ustedes se recuerdan, esta función fue vista en Excel intermedio, y no voy a ahondar mucho al respecto de su funcionamiento, ya que considero que ustedes ya vienen, vienen de Excel, eh, intermedio, ¿Verdad? Con las, como se dice, con la, con el corvo desenvainado listo, para poder, eh, ponerlo en práctica, ¿Verdad? Ahora, estamos en la sección dos, es decir, la semana dos, en la clase número seis. El objetivo es lograr que los participantes, o sea, ustedes, utilicen listas de validación de datos, y la función buscar V, en la elaboración de facturas digitales. Hoy vamos a ver un formato muy distinto al que vimos el día de ayer, ¿Sí? El día de ayer hicimos un formato en el cual nosotros lo que estábamos haciendo era haciendo una comparación, comparación entre uno y otro producto, ¿Verdad? Que, eh, lo hacíamos haciendo uso de la combinación de algunas funciones que vimos en la semana uno, en la sección uno, ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a trabajar nuevamente con la función, eh, buscar V, pero ya orientada a algo un tanto más, eh, usable, vamos a decir así, ya que el, el uso de las facturas digitales hoy está de moda, ¿Verdad? Hoy tenemos que tener nuestro, eh, si somos emprendedores, o si tenemos una sección, o somos del área encargada de, de compras, ¿Verdad? De nuestras empresas, pues debemos de manejar facturas digitales. La lista de validación con función buscar V. Esta presentación, recuérdense que se las proporciono al finalizar la clase, ¿Verdad? Y también el enlace a la plata, a la, al video colocado en YouTube, ¿Verdad? Para que ustedes puedan volver a revisarlo. Recuerden darle like a nuestro video, ¿Verdad? Para que sigan teniendo un impacto positivo, ¿Verdad? A las personas que tienen acceso a ellos. Entonces, en el caso de las listas de validación, ahora usando la función buscar V, estas listas de validación de datos, nos ayudan a controlar, óigase bien, el tipo de información ingresada en nuestra hoja de cálculo, ¿Sí? O sea, no es, es en otras palabras que nosotros estamos coartando al usuario a que, eh, debe elegir algo que ya está preestablecido, ¿Sí? Por eso, con las listas de validación, nosotros, eh, le estamos diciendo al usuario, en este caso, que solamente puede usar o seleccionar una cierta cantidad de opciones. Si combinamos esta herramienta ahora con la función buscar V, podemos crear tablas, o sea, ahora lo que vamos a llamar como facturas digitales, que carguen información adicional. Siempre con la misma situación de que manejamos un elemento como base de datos y un elemento como, eh, como el formato que nosotros vamos a tener para imprimir. Aquí está el caso que se nos presenta un ejemplo, en donde en una hoja de cálculo tenemos información sobre diferentes clientes, en una hoja, y en otra hoja, diferentes artículos, a los cuales están basados, valga la redundancia, en una base de datos de una empresa. Entonces, nosotros, eh, cuando hablemos de base de datos, estamos hablando de algún cierto elemento, ¿Verdad? Que contiene información, ¿Verdad? En este caso, bueno, puede ser información sobre, eh, 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 elemento usado como material de información dentro de Excel. Ojo, quiero aclarar algo. Base de datos Excel no es. Bueno, maneja datos, pero no es considerado un programa propio de base de datos. ¿Por qué? Si ustedes se les explicó desde el comienzo en Excel intermedio. Bueno, yo lo hice. Es que Excel no tiene, no es, no es infinito en sus espacios. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Excel tiene un número finito de filas hacia abajo y un número de columnas finitas hacia la derecha. Es decir, yo no puedo crear elementos infinitos. ¿Verdad? Y otra cosa que estamos limitados a la carga de, del software, porque el software es, no es para base de datos. ¿Sí? Pero le vamos a llamar base de datos al elemento usado como material de información dentro de Excel. ¿Sí? A eso le vamos a llamar aquí base de datos. No porque no son base de datos. Es para hablarlo con, con propiedad, ¿Verdad? Sobre el término, ¿Sí? Y el término es ese, ¿Sí? Con propiedad. Ahora bien, siguiendo con el tema, ¿Verdad? Tenemos claro que vamos a hablar sobre un elemento muy, pero muy importante y es el elemento factura. ¿Alguien sabe o alguien me podría decir cuál es la función o, 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 o mejor dicho, sí, sí, mejor, mejor dicho, cuál es la función de la factura? Veamos, alguien que quiera participar, ya sea vía texto o por, eh, micrófono. Les doy la opción de que puedan participar. Levanten Ok. ¿Qué es una factura? Es la representación de, eh, algo que se despacha a un cliente. Muy bien, sí, ¿Verdad? Realmente es un, un instrumento, ¿Verdad? Que se usa, ¿Verdad? Para, como dice la compañera, para despacharle a alguien sus productos o sus servicios. Una definición que vamos a encontrar en, en internet, y es que, eh, una factura es un documento de carácter mercantil, dice, que refleja la compra o venta de un bien o la prestación de un servicio determinado. Es un documento, eh, de una transacción mercantil, ¿Sí? O sea, es, es como que yo vaya al súper, ¿Verdad? Y a mí me generan una factura por todo lo que yo estoy queriendo adquirir. Pero, ¿Y en el súper selecto? Perdón, perdón que he hablado de, de marca. ¿Y en el súper? ¿Nos dan una factura? ¿O qué nos, nos entregan a nosotros? Normalmente un ticket. Ok, normalmente un ticket. ¿Y el ticket? Ajá. ¿Qué es entonces? ¿Es una factura? ¿O no? Es que lo que sucede es que la factura va más detallado, datos de las empresas, o algo así, no sé. Ah, muy bien. Es que casi son los miembros. ¿Perdón? ¿Mirian? No sé exactamente cuál es la diferencia, eh, o sea, de estructuras físicas si son diferentes, pero, eh, va, quizás la diferencia va porque la factura va a nombre de. Y el ticket es solo, eh, va, eh, detallando lo que se despacha. Como, correcto, miren, muy bien. Y lo que dice Isabel, ¿Verdad? Nos comparte por ahí, por el chat, es que el ticket solo es un comprobante. Y escúchese bien que el ticket es una factura simplificada. Fíjense cómo son las cosas. Es una factura simplificada y es un comprobante de pago que se emite en operaciones de compra. Ya sea para consumidores o usuarios finales. Y solo se puede emitir en la moneda nacional. Bueno, esa es ya una cuestión de carácter monetario, ¿Verdad? Cuando hablamos de carácter, eh, de emisión de la moneda. Pero en este caso, entonces el ticket es una factura, pero es una factura simplificada, ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de ambos elementos, entonces estamos hablando de que nosotros estamos manipulando cantidades, descripciones y precios unitarios y subtotales, ¿Verdad? ¿Qué es lo que más vamos a trabajar? Continuemos acá. Los datos están ubicados, este es para el ejemplo, tal como se muestra en la siguiente figura, desde A1 hasta A7, perdón, hasta, perdón, está desde A1. Creo que aquí no está completa la imagen, ya vamos a revisar en el, en el, en el ejemplo, ¿Verdad? Pero esta es la imagen que muestra los códigos de los clientes. O sea, yo voy a buscar al cliente por su código y automáticamente voy a obtener el nombre del cliente, ¿Sí? El nombre del cliente. Ojo con eso, ¿Sí? Muy importante. Entonces, también tenemos la validación de datos, eh, que en este ejemplo se crean con los códigos de los clientes que ya vimos, más los códigos de los artículos que estamos viendo a continuación. Pero en este efecto se han creado nueve artículos con diferentes precios, marcas, modelos, ¿Verdad? Y sus respectivos nombres, ¿Sí? Bien. Además, primero debemos crear la lista de validación. Oiga, oiga, esto es muy importante. Primero debemos crear la lista. ¿La lista de qué? De validación con los códigos de los clientes y los artículos, ya que son los datos de la primera columna de la base de datos. Y la función buscar V. Utiliza los datos de la primera columna como referencia. Recuérdense que esto se lo voy a dejar por ahí al final para que ustedes lo puedan analizar. Y este material está en la plataforma. ¿Verdad? La lista de validación siguiendo con el tema. Una vez tenemos las listas con la validación de datos de los campos código de cliente y código de artículo. Entonces, en la factura nosotros podemos utilizar la función V para extraer los demás datos de ambas bases. O sea, aquí está hablando que la tabla clientes o la hoja que dice clientes es una base. De datos. Y la hoja código de datos. Y la hoja código, la hoja artículos, perdón, es otra base de datos. ¿Sí? Y de esas dos vamos a rellenar para poder formar lo que nosotros vamos a llamar como nuestra hoja resultante. Que en este caso sería nuestro formato de factura. La sintaxis de la función buscar V para agregar el nombre del cliente a la factura dependiendo el código seleccionado va a ser este. ¿Sí? En este caso quiero recordarles que cuando ustedes vean, por ejemplo, aquí estamos viendo una referencia relativa. ¿Por qué es referencia relativa? Porque si esta fórmula o función la arrastrara en forma vertical, el C12 iría cambiando conforme se vaya moviendo desde fila en fila. Por ejemplo, en la fila en la que está sería C12. En la de abajo, si la arrastro, sería C13, C14 y así sucesivamente. Entonces, ojo con esto que es muy importante. Esto es una referencia relativa. ¿Ok? Ahora bien, cuando ustedes vean una celda con estos valores, a esto le llamamos una referencia absoluta. ¿Por qué? Porque aunque yo arrastre este elemento hacia abajo, siempre va a ser A1. Nunca o en ningún momento se va a poder modificar este A1 en un arrastre. Por eso se le llama referencia absoluta. Y lo hago en énfasis porque en esta misma línea tenemos una referencia relativa y una referencia absoluta. A manera de ejemplo, es lo que les estoy mostrando, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Preguntas? No sé si hay alguna pregunta con lo que estamos viendo. En el caso de la función de la sintaxis anterior, es para el cliente, ¿Vean? Sí, pero esta es para artículo, ¿Sí? Es para artículo. Entonces, vamos entonces a ver este formato. Miren, ¿Sí? Este formato es el que se nos ha entregado en la, lo que es la práctica, ¿Verdad? Ustedes lo pueden ver por ahí. Para los que lo han visto. Y por ejemplo, acá tenemos el formato donde dice fecha, ¿Verdad? Luego acá tenemos algunos íconos que los vamos a revisar uno por uno, ¿Verdad? En el primer caso tenemos que el código del cliente dice se agrega a través de una lista de validación. ¿Sí? Eso se agrega creando una lista de validación. O sea, este campo que está acá, que ustedes ven, va a ser a través de una lista de validación. ¿Sí? Luego el nombre del cliente, vamos a darle clic acá y es el, es el que se, debe ser llamado por la función buscar V. ¿Dónde vamos a buscar esto? ¿En qué base? En la base cliente. Porque recuérdense que tenemos a cliente y tenemos a artículo. Si no mal me equivoco. ¿Ok? ¿Sí? Luego tenemos por acá, fíjense bien, otros tres puntos. Primero, el código del artículo dice que se deben enlistar los códigos de los artículos que se van a vender. ¿Esto a través de qué lo vamos a hacer? ¿Sí? Podemos seleccionar todos, todos los campos del código artículo y podemos nosotros ir a validar a través de la lista. ¿Verdad? Y tiene que funcionar. ¿Sí? El nombre del artículo. A través del artículo seleccionado debe visualizarse la descripción. O sea, al seleccionar el artículo acá, tiene que aparecer el nombre del artículo y su precio correspondiente. ¿Sí? Y su precio correspondiente. Pregunta. ¿Y la venta, entonces, cómo sería ahí? ¿Cómo saldría la venta? Tendría que multiplicarse la cantidad por el precio que escamos de la base y después sumar todo y después el IVA y todo eso. Correcto. Muy bien. Hasta este punto, ¿Verdad? Miriam, ¿Verdad? Sí. Hasta este punto, Miriam, tenemos nosotros de que luego de haber agregado el artículo, obviamente implementado automáticamente estos dos elementos, que es la descripción y el precio unitario, entonces la venta debe ser automática. O sea, al aparecer el valor acá y la cantidad que tenemos acá, multiplicarlas, deben de ser, debe de aparecer, debe de estar una fórmula ahí, ¿Verdad? Y más que todo esto es lo que vamos a ver en, por este momento. Lo demás se lo voy a dejar a ustedes como parte del trabajo de la tarea de hoy. ¿Ok? Entonces vamos ahora a practicarlo. ¿Ok? Sí. Vamos ahora a practicarlo. Voy a hacer cambio de pantalla. Me avisan si ya ven mi Excel, por favor. Gracias, Miriam. Gracias, Henry. Me avisan también si se alcanzan a ver, ¿Verdad? Porque el día de ayer sí estaba checando el video y este me quedó un poquito pequeño, pero quiero que corroboren conmigo si ahora sí se alcanza a ver el formato. Tal vez el que voy a modificar, porque lo voy a modificar, si sea este, este de acá. Verdad, pero vamos a ver, me confirman, esta parte de la factura sí está en pequeño, ¿Verdad? ¿Artículo se ve? Miriam. Henry, ok. ¿Cliente se alcanza a ver? Ok, sí, factura como tiene demasiados detalles, ¿Verdad? Yo solamente voy a trabajar ahorita con estas partes de acá, ¿Sí? Ok. Bueno, eh, siento yo de que la interfase es demasiado grande, ¿Verdad? Como para, eh, que la podamos entender de la mejor manera. Voy a hacer, voy a hacer algo ahorita, ¿Sí? Si me lo permiten, todavía tenemos algo de tiempo. Sí, vamos a hacer algunos cambios. Esto lo voy a dejar igual. Por acá. Sí, esto lo voy a dejar igual. Y me voy a traer esto. Me voy a traer esto también. Quiero ver cuántos. Es que son muchos. Ok. Ok. Son muchos elementos y considero que es un gran formato, ¿Verdad? Para lo que ustedes necesitan comprender, ¿Verdad? Necesitamos comprender, claro. Pero obviamente necesitamos primero entender lo que se está haciendo. Porque si no, ¿De qué me va a servir, Verdad? Que ustedes al final logren manejar todo, todo esto y se me logren perder. Vaya, vamos a ver. De la parte de abajo dice, bueno, gracias por su compra. Bueno, hay que ser amables, ¿Verdad? Vamos a ver dónde iba esto. Ah, ok. Esto iba acá. Ok. Esto entonces va a quedar, digámoslo así como un elemento vacío en gris. Sí, ajá. O sea, es un, es un recuadro sin uso. Ahora dice, vamos a llevarnos esto. Vamos a dejar un espacio. Ok. Vamos a agregar espacio todavía acá. Ok. Muy bien. Por acá dice porcentaje del IVA. También me voy a llevar esto que se mira bonito. ¿Verdad? Voy a llevar esto también. Para no perderle mucho a la factura original. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver. Ok. Ahora en la parte de arriba. Arriba de fecha. Vamos a insertar uno. Luego vamos a insertar cuatro. Vamos a ver. Y aquí se los han puesto así de bonito. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy. Acá. Ok. Muy bien. Vamos a terminar acá dándole un pequeño bordecito. ¿Verdad? Y vamos a quitarle en vista la línea cuadrícula. La lista de cuadrícula. Y aquí ya tenemos nosotros nuestro formato. Vaya, muy bien. Vamos entonces ahora a especificar algunos de los campos como les decía. Este no lo voy a ocupar por el momento. Ustedes pueden hacer su propio elemento, ¿Verdad? Por ejemplo, bueno, yo aquí le voy a cambiar. Gerencia.técnica. Aquí sería. Permítanme. Arroba. Ok. Uy, creo que pasó algo por ahí que no había para ser. Técnica. PBX. 396, 36, 46. Entonces, estoy asumiendo ahorita, ¿Verdad? Eh, que estoy haciendo una factura a mi comercio. Ok. 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 Y aquí se llama. Oh. Aquí me falta. Ok. Yo estoy haciendo una factura, ¿Verdad? Para mi comercio. Eh, necesito ver. Permítanme un segundo. Ah. Vamos a, eh. Ok. Muy bien. Vamos a comenzar a configurar lo que es nuestro, eh, nuestra factura, ¿Verdad? Vamos a empezar a configurar de la siguiente manera. Bueno, eh, en la, en el caso de la, de la fecha, si nosotros creamos nuestra propia factura, ¿Verdad? De esta manera, entonces sería conveniente que nosotros pusiésemos una función que devuelve la fecha, ¿Verdad? Del día. ¿Sí? En este caso. Si ustedes se fijan. Colocando igual y seguido la palabra ahora. Luego cerramos con dos paréntesis. Obtenemos la fecha del día de hoy. Esto va a ser automático. Usted abre su archivo de Excel. Y ya es el día de mañana, entonces no le va a aparecer 22 de marzo, sino que 23. Ok. Vamos con el código de cliente. Veamos en la ficha cliente. Tenemos todos estos elementos. Vean. Entonces, para nosotros trabajar en este caso, vamos a comenzar con lo siguiente. Nos vamos a ir a datos. Y luego en validación, le vamos a dar aquí lista. Ok. Seleccionamos este botón. Nos vamos a cliente. Y seleccionamos todo este elemento de la lista. Vean. ¿Sí? Vean que aquí dice cliente. Signo de admiración cerrado. Ese signo de dólar A, signo de dólar 3. Dos puntos. Signo de dólar A, signo de dólar 23. Que es nuestro origen. Ok. Le damos aceptar. Y ya no. En este momento nosotros ya tenemos. ¿Verdad? Los códigos. ¿Sí? ¿Vean? En este momento, al darle clic acá, aquí ya debería de hacer algo también. ¿Verdad? Entonces, en este caso, vamos a darle clic en igual. Y ahora vamos a usar la función buscar OV. ¿Sí? ¿Cuál es el valor buscado? Ah, el valor buscado es el código. ¿Vean? ¿Sí? ¿Y cuál es la matriz tabla? Ah, la matriz tabla es la del cliente. Vamos a seleccionar toda. ¿Ok? ¿Sí? Ahora nos pide el indicador de columna. ¿Ok? El código está primero. ¿Y qué es lo que nos pide? El nombre. ¿Sí? Entonces ponemos punto y coma dos. ¿Sí? No sabría si nos funciona. Ya vamos a ver algo por ahí. Luego nos quedaría al final, ¿Verdad? El tipo de coincidencia. Si la quedamos aproximada o exacta. Para este caso, deberá de ser falsa. O sea, exacto tendría que ser. Y cerramos paréntesis y le damos enter. Miren. Vamos a ver qué fue lo que nos pasó. Ok. No era factura, sino que era cliente. ¿Ok? Vamos a cambiar factura por cliente. Veamos. Y ahí está. El del código 0, 1, 0, 0, 1 es Fede de Unice. El del 6 es Williams Riquelme. ¿Ok? Williams Riquelme. Vamos a ver si podemos hacer un cambio de la fórmula. ¿Sí? Acá donde pedimos, en este caso, al cliente, ¿Verdad? A uno, en este caso, veamos si puedo concatenar. Vamos a ver si me funciona el chistecito. Vamos a colocar un espacio y vamos a llamar ahí a a este valor. ¿Sí? Veamos. Creo que tendría que ser cliente 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 veamos. Sí, no lo podemos hacer desde acá. Porque yo lo que quería era que pudiésemos concatenar ¿Verdad? El, el nombre con este con el apellido. ¿Sí? Concatenar ambos. Acá. Pero como lo estamos haciendo basados en la función, acá no podemos hacer una concatenación. se nos daría, nos daría un problema. ¿Verdad? Porque lo estamos haciendo como consulta. Aquí nos tocaría hacer otro procedimiento, pero vamos a ver qué les parece si lo, lo hacemos luego. Tendríamos entonces que crear una siguiente columna donde ambas se concatenen. Veamos si hay número de no sé por qué aquí pusieron en la factura número de cotización. ¿Verdad? Yo creo que aquí sería de poner el número ¿Verdad? Si es en este caso una cotización y si es una factura entonces obviamente ese campo no debería de ir ahí. ¿Por qué debería de ir acá en lugar de número de cotización? Número de factura ¿Verdad? Correcto. Número de factura. ¿Sí? Ojo ahí hay que tener mucho cuidado cómo cómo lo están especificando las personas cuando nosotros lo estamos haciendo ¿Verdad? Bueno vamos entonces ahora acá cantidad bueno la cantidad dice debe de ser un número entero positivo dice aquí aquí si ustedes se fijan ya tenemos ¿Verdad? algo de la validación en este caso vamos a quitar acá ¿Sí? De una validación porque dice que debe de tener un dato positivo y entero o sea que yo no le puedo poner 1.5 ¿Verdad? No lo puedo lo puedo poner pero no debe de ser un número decimal un punto decimal vamos con el artículo vamos a seleccionar acá fíjense bien nos vamos a venir a datos validación y vamos a seleccionar lista aquí en lista nos vamos a venir a artículo y vamos a seleccionar los códigos de los artículos ¿Verdad? ¿Sí? Le vamos a aceptar y cada uno de los de estos elementos permite ¿Sí? seleccionar un producto a la vez ahora ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a buscar ¿Verdad? Vamos a buscar V el valor buscado es el valor que está en C14 en este caso la matriz de búsqueda es todo el artículo todos los artículos el indicador de columna va a ser dos y al final va a ser falso ¿Sí? ¿Por qué me da error acá? Veamos ¿Por qué me da error? Porque aquí no he seleccionado nada ¿Verdad? No he seleccionado Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó aquí no es factura dos es artículo dos creo que aquí hay que tener mucho cuidado artículo hoy sí ¿Vean? Ahora ahora nuevamente vamos a buscar buscar B y en este vamos a colocar ¿El qué? El valor buscado siempre va a ser el artículo ¿Vean? La matriz va a ser toda esta ¿Sí? Luego el indicador de columna como quiero el precio va a ser el 5 ¿Por qué? 1 2 3 4 5 esta es la columna 5 entonces pongo 5 y luego pongo falso y cierro paréntesis y le doy enter vamos a ver qué pasó acá artículo a 1 de 11 sí ah perdón aquí era punto y coma y aquí es 800 automáticamente aquí me tendría que multiplicar pero como yo no he puesto la cantidad le voy a poner que se van a vender dos computadoras ¿Ok? vamos a hacer algo también inmediatamente acá que es la suma la suma de quiénes de lo que está acá ¿Sí? aquí vamos a ir vamos a ir combinando para que esto solamente me sirva como como un espacio acá ¿Ok? luego el IVA el IVA ¿Cuánto es? el 13% ¿Verdad? entonces ¿Qué hacemos acá? debemos de colocar igual el valor del monto por este valor mire y le damos enter y el automáticamente aquí al final es una simple suma ¿Verdad? que vamos a tener ok ok vamos a seguir por acá pero algo muy importante ¿Sí? vamos a colocar esto hasta acá y también esto hasta acá ¿Sí? vamos a ver vamos a colocar dos también vamos a comprar dos de cada uno dos impresoras aquí vamos a comprar tres vamos a comprar tres cables BGA que no teníamos uy que caros están veinticinco dólares aquí vamos a comprar cuatro del artículo cuatro que son un iPhone de aquí vamos a comprar cinco vamos a poner cinco switch estos están baratos vamos a comprar seis aquí de cables USB esos están baratos el siete regulador de de con batería está muy caro ese vamos a comprar ocho acá parlantes están caros también y el nueve acá vamos a comprar disco duro externo ok ¿Sí? y ya tenemos nosotros este nuestra pequeña factura vean ¿Sí? esta factura es la que nosotros por la cual nosotros hemos estado trabajando y aquí sí podemos eh arrastrar ¿Verdad? hacer un arrastre ¿Sí? en estas dos ¿Verdad? y lo más complicado quizás es la colocación y todo esto ¿Verdad? esto es para William Rick Kelman pero digamos que se equivocaron y era el once y era Mayra Alexandra ¿Verdad? la que tiene que hacer esto al final nosotros le damos imprimir ¿Verdad? en este caso eh la factura creo que no se alcanza a ver completamente vamos a hacer un ajuste inmediato para que se vea y hoy sí tendría que verse y ahí está el formato de de nuestra factura ¿Verdad? de diez productos ¿Sí? ¿Preguntas hasta el momento? ¿No hay preguntas? Buenas noches Buenas noches Diga Sí eh dice que bueno el día de ayer yo traté de hacer el ejercicio de la tarea ¿Verdad? no la pude hacer pero en validación de datos me daba error me daba un informe de error seleccionaba digamos el espacio y y a la vez eh el nombre y luego cerraba con paréntesis entonces me daba error no sé si me puede explicar esa parte discúlpeme sí no no hay problema eh tiene eh si gusta mándeme una captura si me hace el favor de mandarme una captura del momento o eh del mensaje que le da ¿Verdad? al WhatsApp para yo revisarlo ¿Verdad? porque este tendríamos que ver ahí eh ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Para que usted le dé ese ese error ¿Verdad? Entonces si necesitaría que me hiciese llegar ese eh ese esa esa captura y yo eh pues le puedo explicar y si gustan el día de mañana ya le puedo dar una explicación de qué es lo que pasó y cómo resolver bueno muchas gracias ok ahí estamos eh sí porque si así como me lo dice pues no es posible que no le pueda dar eh una respuesta eh inmediata ¿Verdad? Entonces eh por por mensaje de chat ¿Verdad? les estoy haciendo llegar ahorita un enlace a Mentimeter ¿Verdad? Para los que ya estuvieron conmigo eh se recordarán ¿Verdad? De cómo funciona eh esto que vamos a trabajar ahorita ¿Sí? Así que me gustaría eh que por favor ingresaran al Mentimeter y me confirman por favor si ven esta ventana que que ve que yo tengo a continuación ahí hay una pregunta que dice ¿Cómo ha sentido la clase? Tienen tres espacios para poner eh una frase o una palabra ¿Verdad? que identifique cómo se han sentido hasta el día de hoy por favor este para votar ¿Sí? Pueden hacerlo ahora ¿Me confirman si les aparece por favor? ¿Sí les aparece? ¿Sí? pueden contestar ahora me avisan por favor muy bien ya tenemos uno gracias a la persona que se va incorporando cuando ya tiene sus tres palabras o oraciones ¿Verdad? eh creo que hay un botón que les dice enviar o iniciar quiz ¿Verdad? por favor vamos van dos personas Jacob Henry Miriam Milton Ana Isabel Walter Jonathan si mencioné a alguien dos veces habemos ajá ya hay tres Isabel Isabel ya entró Henry ya verdad Miriam Jacob muy bien gracias Miriam espérenme ahí por favor en la pantalla no la vayan a cerrar si los demás solamente hay cuatro hoy ya solamente hay cuatro veamos faltan cinco personas si hay alguien del equipo ¿Verdad? inglés corporativo y pueden incorporarse por favor háganlo ¿Verdad? participan con nosotros de los que nos hacen el favor de monitorear el curso ajá solo hay cuatro personas señores veamos nadie más solo tiene que poner tres palabritas de cómo se ha sentido en la clase ok aunque sea uno más jonathan garcía ya se ya entró al mentímetro no 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 todavía no ok Isabel Isabel sí verdad ok ya tenemos cinco Walter ya entramos al mentímetro vuelvo a compartir ahí el enlace Isabel gracias Milton Ana jurado ya ingresaron no a usted le va a aparecer la pregunta y tres espacios este Isabel y en esos espacios usted debe de escribir tres palabras o tres oraciones pequeñas verdad y luego darle clic en el botón que está abajo sí les tiene que aparecer así como como acá vean les voy a enseñar el enlace que yo les he dado ahorita me carga y el enlace les tiene que aparecer así cómo ha sentido la clase y aquí puede escribir tres palabras y luego darle clic en enviar o donde dice submit sí sí Isabel ah pues sí ya puso algo usted vamos a iniciar ahora a continuación gracias a la última persona que se incorporó yo creo que con con la sexta persona cerramos vamos a iniciar a continuación usted le tiene que aparecer lo siguiente ¿verdad? que introduzca su nombre ok ponga su nombre por favor ¿verdad? y luego le da unirse al quiz ya estamos listos ya estamos listos ahora bien gracias a la última a la octava persona que se incorporó ¿verdad? perdón a la séptima porque yo era la octava persona muy bien vamos a correr el programa y son cinco preguntitas rápidas ¿verdad? ¿sí? vamos con la primera pregunta listos atentos comenzamos entre más rápido responda mejor ¿qué función nos ayuda a controlar el tiempo el tipo de información ingresada? seleccione una de las tres tiene 15 segundos ahora tiene 10 5 ok muy bien la respuesta correcta era buscar V ok vamos a ver quienes llevan ahorita el el liderazgo veamos con el puntaje veamos y se ordena de la siguiente manera Milton ha sido el más rápido ¿verdad? Miriam le sigue Vilma de tercer lugar Henry de cuarto y Walter de quinto lugar de Jacob y Jonathan se nos han quedado atrás ¿ok? vamos con la siguiente pregunta rapidito que ya nos pasamos de las nueve pregunta dos responda rápido son celdas usadas de forma inamovible 15 segundos 10 5 segundos 4 3 2 1 veamos correcto ¿verdad? referencias absolutas ¿sí? muy bien vamos con la siguiente bueno vamos a ver el puntaje cómo quedó con esta pregunta muy bien hoy Henry Vilma están punteando más vean ahora Vilma fue la más rápido y obtuvo 1787 perdón Vilma Miriam de segundo lugar Milton de tercero Henry de cuarto Walter de quinto Jacob de sexto y Jonathan no sé creo que se nos ha quedado afuera por eso no no está contestando vamos con la siguiente pregunta vamos responda con rapidez la función buscar v no utiliza los datos de la primera columna como referencia esto es falso o verdadero 10 5 veamos la respuesta es falsa porque si ocupa la primera columna de referencia esto lo vimos en la teoría vamos a ver cómo quedó el puntaje ahora se regresa Henry hoy Jonathan contestó Vilma el más rápido hoy fue Henry con 2624 Vilma va de segundo Miriam tercero Milton cuarto Walter quinto Jacob el sexto y Jonathan hoy sí creo que no tuvo problemas en contestar vamos con la siguiente aquí tienen que escribir si pregunta 4 la puntuación máxima se obtiene con todas las respuestas correctas qué es lo que primero debemos crear para la validación de datos dado el ejemplo de código de clientes escriba le da 30 segundos qué tiene que ser la tabla la lista la validación le estoy dando palabras sólo una palabra debe de poner la tabla la lista la validación la función veamos 7 segundos falta 1 veamos todos votaron las respuestas la respuesta correcta era lista y quienes pusieron lista dice que 2 personas vamos a ver cómo quedó esto veamos Vilma y Milton puntearon 1000 puntos vamos a ver Vilma va a la cabeza con 3619 Milton de segundo y así vamos vamos con creo que nos falta una y esta es la última vamos a ver quién gana responda rápido nombre que se le da al elemento usado como material de información dentro de Excel 10 5 3 2 han votado todos y la respuesta correcta es base de datos esto yo se los había mencionado ok muy bien vamos a ver quién ganó y por puntaje creo que aquí tenemos una ganadora que es Vilma Fernández muy bien Vilma felicidades felicidades a todos por haber participado verdad les agradezco mucho verdad que ustedes se tomen el tiempo para estar aquí conmigo y poder trabajar el contenido verdad no sé si hay alguna duda y si no me la dejan en el grupo de WhatsApp verdad y pues esto ha sido todo nos vamos a ver el día de mañana con el siguiente tema pasen feliz noche y bendiciones para todos gracias buenas noches buenas noches